Estamos en el aire, seguimos en la casa del árbol por Nido Media y lo que todos estaban esperando, nuestro miércoles musical, sería así, donde previamente, antes de su recital, el Nido Media por el Facebook Live, lo sometemos a un par de preguntas para conocer un poquitito más al artista nuestro, porque todos lo conocemos, sí, pero lo conocemos hasta arriba de un escenario y cantando, nunca sabemos por ahí un poquitito de su vida, qué hace, de qué trabaja, qué graduación tienen sus anteojos, que tiene puesto, lo estamos viendo con una muy buena iluminación, se ve que el pibe está acostumbrado a esto de los vivos, porque tiene muy buena luz, ahí está bien luqueadito, siempre muy arregladito, afeitadito, corticito de pelo, qué camisuli, ya lo vamos a sentar en vivo, lo vamos a presentar ahora, ¿les parece lo presentamos ahora? Sí, me queda un poquito tiempo, señores, señores, con ustedes, Hernán Archaira. Hola, Hernán. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos, me locos? ¿De dónde estás transmitiendo? ¿De tu casa? Sí, en mi casa, acá en mi habitación. Bien. Hice un injerto, pero no tengo un trípode. Ah. Sí, perdón. No, que no tengo trípode, si viera el injerto que hice para tener el celular ahí, es que te cagaste. Bueno, después cuando te olvidamos nos mostrás. ¿Cuál es el rincón de la casa de Hernán Archaira, donde hizo más desprolegidades? Cuidado, 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 salí de ahí, madre mía, en el baño. ¡En el baño, en el baño! ¡Cómo! ¡Está bien! Está bien, está bien, está bien. Está muy bien, está muy buena la respuesta. Bueno, Hernán, ¿de qué trabaja Hernán? ¿Trabaja de la música solamente? No, no, ojalá pueda trabajar de la música. No, yo soy contador, trabajo en un banco muy conocido de la ciudad y soy asesor de empresas ahí. Así que, bueno, los espero cuando ahí, cuando monten la pina ahí. Pará, 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 pará. Estamos con un crédito blando, Hernán. Pará, pará. Pregunta, otra pregunta. Pregunta, chicos, otra pregunta. Si yo voy al banco y te veo a vos y te pregunto algo, ¿me cantás la justa? Por supuesto. Tanto para ese chiste de mierda. No es malo, es bueno. Es una cantidad de chistes, Santi. Vamos a limitar una cantidad de chistes que él me puede tirar por programa porque abusa. Sí, Hernán. Y bueno, ¿de cuánto sé que arrancaste con el tema de la música, cantar? ¿Cómo te descubriste? ¿Cómo te descubrieron? Y yo, mirá, puedo cantar. ¿Cómo fue? ¿Te acordaste? ¿Te contaron? Sí, la música de chico me gustó siempre cantar. Yo tenía un tío que me regaló una guitarra y me puso a estudiar guitarra. No me gustó estudiar guitarra. Me aburría mucho. Me aburría aprender los ejercicios, qué sé yo. Y empecé a aprender a tocar guitarra metiéndome al baño cada vez que iba a hacerlo segundo. Me sentaba con la guitarra y bueno, y tiraba unos acordes ahí. Aprendí y después, bueno, en la primaria un profesor de música me escuchó cantar y me dijo, che, mirá qué bueno, teníamos a cantar y arranqué. Y después fui a la Escuela Coral por seis años y después como que el boom fue como en Valorio de Huichu Joven, donde ahí participé como tres años y tuvimos la suerte de ganar y viajar por mi curso. Y ahí formamos una banda que se llamó Utopía y después esa banda se separó y después tuvo la sincopada y ahora estoy haciendo cosas rictas y cosas con Leandro Enice, lo que tenemos es un dúo. Y bueno, terminé el secundario, hicimos la ilusión máxima, donde ahí estabas la club y bueno, eso resumidamente. Y ganaste. Claro. Recién estamos hablando de la segunda, de la segunda, estaba cantando el jingle, de la segunda, el segundo año que estabas como jurado. El segundo año, claro, exactamente, ahí me llamaron como jurado, estaba Natacha, estaba Paulina, estaba, creo que estaba Bernito Ruso, no me acuerdo. Me acuerdo, muy bien. Me acuerdo, muy bien. Pero fue en el año 2004 o 2005, por ahí. Y hace muchísimos años. Bueno, a la hora de interpretar, a la hora de cantar, le pregunto a Hernán, tocate algo, cuando te dicen, che, viste que siempre, vos ves un cantante y vos ves un contador y le decís, hacemos unos números, ves un cantante y le decís, tocate algo. Es como que innato, ¿no? Es como que, ¿qué haces? Toca la batería. Ah, tocate algo. ¿Qué haces? Toca la flauta. Ah, tocate la flauta. Pero si te dicen, si sos abogado, contador o médico, no decís que ejerza su profesión ahí adelante tuyo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Hernán a la hora de que la gente le dice, tocate algo? ¿Cómo lo resuelve? Ya, ya te digo, a ver Hernán, tocate algo. ¿Qué prólogo, papá? Quiero que me toque algo. ¿Vos crees que me toque algo ahora? Sí, tocate algo. Ah, bueno, para que prendo esto. Ah, ¿quién es todo? ¿Se escucha? Una pregunta, Hermi. A ver. A ver. Para contar este canto, quiero que deshacerse. Te quiero ver en un modo, te quiero solo en todo. Te haces bien, te haces bien, te haces bien. Te haces bien. ¡Qué temón, boludo! Cortito. Está bien, perfecto. Jorge, Jorge, y no te pasa ahora que como que ya vas tomando noteridad en el área del carnaval, que era algo que por ahí, vos te veías cantando en el carnaval, primero y principal. No sé si me veía, pero sí quería, 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 es como que lo tenía en mente y creo que lo atraje porque nunca, nunca fue que, qué sé yo, fui a alguno de estos colosos de las bandas y le dije, che, quiero cantar el carnaval. Fue así un día, estaba laburando en el banco y una llamada y me dicen, che, soy Martín Irigoyen. Escuchame, necesitaba un cantante para Marimarita y me vamos a probar. Ya. Pero fue así, fue muy de sorpresa. Bien, y ahora de las creaciones de las canciones, ¿tenés participación, opinás, te dejan aportar? Porque sé que trabaja ahí mucho Martín y Fer, ¿no? Son como los dos. Martín y Fer. Mira, generalmente, generalmente cuando Martín ya nos llama, a Camila o a mí, tiene todo bastante cocinado, por ahí le faltan definir algunas cuestiones, pero más que nada es lo que le sirve, es la forma en que nosotros la cantemos para definir más que nada por ahí melodías, que si bien están definidas, pero por ahí dice que uno tiene cierta forma de interpretar. Y pronta. Exactamente. Perfecto. ¿Qué es lo mejor del carnaval y lo peor del carnaval y no te pregunto más nada? Y lo mejor del carnaval, no, es todo, es la previa, la previa. Y lo peor es cuando se termina. Bien. ¿No terminás muy cansado? Los fines de semana de carnaval, eso que son maratónicos de tres días, el primero estás allá arriba, el segundo y el tercero te querés matar, pero la adrenalina que te genera toda la fiesta que se arma, te lleva, te lleva, te lleva. Después sí, llegan el mar, creo que no hay carnaval y no hay ni con los que experimentan. Quería destacar algo, Hernán, que más allá de que un buen cantante, y todos lo conocen porque es un buen cantante, yo pocas veces he visto gente cantar tanto tiempo y que te canta el primer tema de la misma manera que te canta el tema 55. Lo vi con dos personas y una de a Fernan. Mirá que bien. Que los cantantes no lo tienen, ¿eh? Porque el instrumento vos lo podés tocar y por ahí te da, te aguanta, pero cuando tu instrumento es la voz, sinceramente no deben ser muchos los cantantes que pueden cantar dos horas, boludo, tres sin parar. El carnaval, ¿cuánto es? Una hora y pico. Una hora. El carnaval es una hora y pico. Es una hora y pico. Pero yo te voy a preguntar. Todas las previas que venís probando y todo, sí, es una hora y media. ¿Cuántas veces se canta? ¿Cuántas veces promedios en el circuito? ¿Cuántas veces se canta el tema? No los dos juntos, sino uno. Uno de los temas, ¿cuántas veces se repite? Sí, como diez. Diez veces. Porque son dos. Promedios. Sí, pero así es diez, diez veces cada tema. Depende cómo se vaya dando y cómo va respondiendo el público. Hacés uno u otro en función de eso, pero sí, diez veces lo cantabas, seguro. Tremendo desgaste, boludo, tremendo. Aparte no es solamente cantar, sino que tenés que estar medio animando, activo. Bailando. No podés ir cantando tipo momia. Entonces como que tenés que estar... O sea, sin perder de la fiesta, porque es realmente una fiesta, tenés que ir con cierta concentración porque aparte te están evaluando. Más allá de que tenés la responsabilidad de que la comparsa vaya marchando, sí, tenés que estar concentrado. Bien. Acá dice Grego Farina que atrajiste, y no solamente el carnaval, sino también el traje blanco. ¿Es cierto, Tom? No lo dije en punto porque el primer año que salí en Marí Marí, bueno, yo ahora estoy así robusto, pero era más robusto, tenía como 20 kilos más. Y me dieron un hermoso traje blanco y era una heladera. Y ahí quedó el traje blanco. Y te juro, me veo abajo y me dijeron, es una heladera, pero quedó para, anecdóticamente, ya el año pasado tuve un blanco, pero me quedaba mejor. Me quedaba muy bien. Bien. ¿Cuánto se cuida la imagen, Hernán? ¿Es de ponerse en una cremita, ya viste que a una cierta edad uno empieza con las arruguitas, es de cuidarse, Hernán? No, cremita y eso no, 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 no. Siempre el trato de estar como presentable, afeitado. En el banco en su momento nos pedían que nos afeitemos, totalmente, y en un momento me cansó, aparte me hace una cara de bobo, si me afeito que no se puede creer. No vendo ni seguro de vida. Bien. Y claro, entonces me empecé a dejar, me empecé a dejar, pero recortadito porque mi jefe me dice, sí, 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 perfecto. Bueno, primera canción, todos recordamos, todos los que tuvimos la oportunidad de tocar la guitarra, yo creo que acá en los que estamos todos tocamos la guitarra, en menor o mayor escala, todos tocan la guitarra. ¿Cómo estás, Hernán? ¿No decís? Pará, 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 no, no. Ah, ¿sabía lo que iba a preguntar? Para mí la primera canción, el muelle de la guitarra. ¿Qué aprendió, Hernán? Bien, Nacho, ¿qué opinás? ¿Qué canción es la primera que aprendió a tocar, Hernán, o la que tocó por primera vez en la guitarra? Oh, no sé, no lo conozco mucho, pero tiene que haber sido una fácil, me inclino por una de Fito Páez. Pero no, tirá la canción, tengo que, el que gana, el que la moca gana ahí, mi peso. Otro 6-6, otro 6-6. No, re difícil. Yo voy a decir, más lejos, ojos negros. ¿De quién? Es lloviendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Bien, a ver, a ver si hay gente ahí que puede opinar, puede ser. El primer tema es que tocó por primera vez, Hernán, en la guitarra, o cantó. Yo voy a decir, porque en verdad fue el primero que aprendí yo, el tin, 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 tin. Bueno, a ver, a ver, a la gente, si se copa a comentar, le pregunto a Hernán que trabaja en la parte bancaria, si recién viendo lo que hace Emi, mañana podemos pasar a contratar un seguro por el tema de la equipista, porque tengo miedo que le pase algo haciendo esos experimentos, así que seguramente te hablemos para contratar un seguro. Tenemos un seguro de 100 personas que está bueno y es barato y cubre bastante. Una P. Desagranamos la, ¿cómo es? La encrucijada, la encrucijada, desgranamos la encrucijada y Hernán nos va a tocar el primer tema que tocó en la guitarra, si se acuerda todavía cómo es. Uy, sí, me pongo un pedacito, para. Dale, dale. A ver. A ver si le pegamos alguno. Samba, mi esperanza va, amanecida como hoy. Samba, mi esperanza va, amanecida como hoy. Samba, mi esperanza va, amanecida como hoy, amanecida como hoy. bueno, siempre es una samba que tiene dos o tres acordes y que es la primera que arrancás, por más que después querés tocar los Guns N' Roses, pero por ahí va a arrancar más fácil siempre bueno, y tu tema y el tema, el tema de si bueno, sé que componés Hernán también, no sé si mostrás mucho de la música que hacés, pero sé que componés, pero a la hora de decir que vos digas, bueno, este tema es el que más me representa a mí como artista porque sé que lo puedo hacer bien, sé que me siento cómodo con las notas, me agrada como lo que dice ¿cuál es ese tema? todos los tenemos sí, hay varios, pero hay uno que siempre es como el caballito batalla, con esta voy para adelante el tema de Adriana Bonicio temor ¿lo tenés preparado para después? lo tengo preparado bueno, bueno, lo dejamos para después para que nos ponemos más nos ponemos más es verdad así que, bueno ¿cuáles son los proyectos que tiene Hernán musicalmente? mirá, musicalmente bueno, ahora está todo como medio complicado porque el tema este está difícil de tocar está difícil de ensayar hoy por hoy estamos con Leandro Nícero tenemos un dúo que se llama Hernán Leandro Dúo si quieren paso el chico ya lo pueden seguir en las redes Hernán.leandro que dice Instagram y en Facebook y bueno estamos haciendo con él estamos componiendo estamos haciendo bueno temas covers de toda música latinoamericana y estamos tocando bastante en bares pero bueno ahora está todo muy tranquilo con esto del bendito COVID y estamos con bastante parávitos pero bueno la idea es seguir y armar y grabar algo también así que se viene eso perfecto Hernán pasamos a nuestras tus redes sociales para que la gente pueda seguir porque sé que hace muchos videos y para que la gente te pueda seguir ¿cuál es tu Instagram? mi Instagram es hernan.archina 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 ahí como estaba escrito en la pantalla pero con el punto en el medio perfecto ahora lo va a compartir el productor sí seguro que está en Facebook me buscan con mi nombre creo que es así perfecto muy bien bueno muchachos nosotros vamos a dar de culminada esta casa del árbol vamos a ir vamos a ir antes a un tema musical y ya después queda Hernán haciendo el recital así que quédense todos ahí ya arranca Hernán Archina en el vivo acá en Nido Media en la casa nosotros nos despedimos ya nos despedimos Santi y volvemos después del tema sí ya nos despedimos nos despedimos hasta el viernes que viene viernes que viene recuerden se viene hay cantante con hipo el viernes el viernes sí hay cantante con hipo hay peleas hay peleas hermano hay algunos hermanos anotados para la pelea y ganarse grandes premios en la casa del árbol bueno lo veremos este viernes que viene con la superproducción de la mano de Santiago Burgos en controles Joaquín García Nacho Tony Emiliano García aquí les habla gracias quédense ahí un temita más un temita más y Sabina Hernán tocando en vivo gracias Hernán nos quedamos igual conectados un abrazo grande ya volvemos en la casa del árbol ya Sabina Hernán ya volvemos ya volvemos muy buenas 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 para todos muchas gracias Burice gracias a los chicos de la casa del árbol por la invitación gracias Santi que estamos acá a pasarnos links para que esto esté funcionando así que bueno les voy a hacer un par de canciones para terminar la noche espero que les guste voy a interpretar un par de temas propios también así que bueno bienvenidos a todos los que están viéndonos un abrazo grande para todos y bueno arrancamos vamos a empezar con un tema de Fito que se llama La vida es una moneda y que ha popularizado el señor Juan Carlos Maglieto por ahí lo conocen más por él pero es del señor Fito Paez La vida es una moneda y en la rebusca la piel y ojo que hablo de mis negras y no de gruesos mujeres La vida es una hoja en blanco un piano desafinado y es de los largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir esa es la historia la sonrisa en el local con la violencia y la locura de todos los días lo mejor resulta bien lo mejor resulta bien la gente sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi que gira el cielo y la lucha venida los días los días cantan la historia del hombre al borde del hombre los días cantan mañana los días no tienen miedo solo se trata de vivir esa es la historia con un amor sin un amor por la idiocencia y la locura de todos los días solo se trata de vivir esa es la historia un amor sin un amor por la inocencia y la ternura que florece a veces lo mejor resulta bien lo mejor resulta bien lo mejor resulta bien bueno ahí pasó la vida es una moneda del genio de Fito una hermosa canción que dice mucho y la verdad que me encanta me encanta y bueno está buenísimo poder compartírselas vamos con otro de Fito no sé si estará escuchando bien yo voy a subir un poquito porque la guitarra como que yo no la escucho y tal vez no se está escuchando bien a ver ahí vamos a acomodar un poquito bueno tremenda esta cuarentena tremenda la humedad que hay acá se puso calentito vamos con otro tema de Fito vamos a buscar acá un poquito la letra porque siempre me la confundo entonces a ver que el amor después que el amor tal vez se parezca a ese brazo y ahora que el amor y ahora que el amor que el perfume que lleva en la ausencia de las almas y en la ausencia de el color ahora sé que ya no puedo que el perfume que lleva yo lo sé muy bien Y aprendí a creer el perfume que lleva al dolor Y la esencia de las amas Y es toda religión Para mí que es el amor Es pues el amor Y el amor después Y el amor tal vez Se parezca al cerrado del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor Y la esencia de las amas Y es toda religión Ahora sé que ya no puedo vivir sin amas Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Una llave con otra llave Y esa llave es mi amor Una llave con otra llave Y esa llave es mi amor Y el amor después Y el amor después Y el amor después Muchas gracias Digo muchas gracias porque seguramente están a los re aplausos ahí de ese otro lado Así que bueno Vamos con un tema del Flaco Esta canción me encanta Es un recontra clásico Y es de esos temas que uno nunca se cansa de escuchar En todas las versiones posibles Y bueno, me gusta mucho Y hoy quiero regalarles esta versión A ver que salí y si les gusta Muchacha o José Papel ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quédate hasta el alma Muchacha, pequeños pies con corazones Quédate hasta el alma Sueño un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayo, no corras más Tu tiempo es solo Y no hables más, muchacha Corazón de pisa Cuando todo duenda Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de pisa Cuando todo duenda Te robaré un color Muchacha, bus de gorrión Muchacha, bus de gorrión ¿Dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, te agarriré un castillo con tu vientre Y hasta que el sol Y hasta que el sol Muchacha, te agarriré un castillo con tu vientre Y hasta que el sol Muchacha, te agarriré un castillo con tu vientre Corazón de pisa Corazón de pisa Cuando todo duenda Espineta Un hermoso, hermoso, hermoso tema Me encanta Me encanta y no me canso No me canso de interpretarlo Y de cantarlo Vamos con otro Vamos con otro Así no perdemos el ritmo Vamos con un tema Hoy me voy a animar a hacer un par de temas propios Así que bueno Que desde ya Espero que les guste mucho Y va desde todo mi ser para todos ustedes Este tema lo compuse hace un par de años Se llama Tus ojos Y bueno Tiene que ver con una historia de amor muy linda Y bueno Se los voy a regalar A ver si les gusta Ando buscando el camino para encontrar Quiero creer que Tus ojos me pueden enviar Quiero una acaricia al aire En un abrazo del viento Sentir tu abrazo y el tiempo se encuentra atrás Largo es el viajero Se quiero recoger Si es de tu mano rudo Será mejor Y como un río tan sano Que corre bien malo y lento Descansar en tu mirada De luz y sol Descansar en tu mirada De luz y sol Y que la de los perros De felicidad De saber que te quedas Que siempre estás Regalarte el cielo Y tu risa Los mejores años en mi vida Y en el mar de tus ojos Perderme y sol Hacia el guardia Soce el norte Libro mío Grito que el tiempo se guerra Se vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus ojos, tus ojos, tus ojos, escritos ya por el año, no recuerdo, no recuerdo, porque creo que el primer tema lo escribí como a los 16, por ahí los 15, 16. Este fue un poquito más grande, después los 25, entre los 25 y 30. Vamos con otro tema propio. Este tema, en realidad, es de composición compartida, así que si nos están viendo o escuchando, lo compusimos hace un tiempito con Paulina Lemes y con Facundo Storga. Como ustedes saben, la sincopada hoy no estamos tocando, pero bueno, es un grupo que se mantuvo durante mucho tiempo, y bueno, por cuestiones de tiempo, de la vida, hoy no estamos haciendo música juntos, pero si Dios quiere en algún momento volveremos a hacerlo, y solían salir, los ensayos, temas. Bueno, este es uno de los temas que salió, me gusta mucho que habla un poco de parar en estos tiempos de acelere que venimos teniendo, y bueno, es una invitación a reflexionar, a mirarnos hacia adentro, a poder mirar al otro, disfrutar de todas las cosas simples que tenemos, y que muchas veces por correr no lo hacemos. El tema se llama Corre Despacio, y bueno, un beso grande a Paulina y a Facu, que son parte de esta canción también. Corre Despacio, y bueno, un beso grande, que son parte de la población, y bueno, hicimos muchas horas de la ley, y acaricia el viernes y sientas lento al corazón por un despacio. Acá cuando se llama Corre Despacio, con paz desesperado que la libertad se duele a todo de tu tiempo corre despacio para volar solo aceptar y respirar tranquilo el aire de tu alma dejar que el sol sea el reloj con espacios quiero solo estar que no me apure el vencabal de la rutina esa gente ciega que se empuja por llegar corre despacio en un mundo sálvese quien pueda quiero verte sin más risa que se duerma el tiempo aunque explote al rededor corre despacio para volar para volar solo aceptar tu mirar y respirar tranquilo el aire de tu alma dejar que el sol sea el reloj quiero solo estar quiero respirar quiero respirar en libertad lento el corazón lento el corazón para que el tiempo en tu reloj para volar solo hace falta y respirar tranquilo el aire de tu alma dejar que el sol sea el reloj corre despacio corre despacio corre despacio en estos tiempos de tanta vorágine vivimos como locos vivimos como locos es una realidad y esta canción es una invitación a eso a frenar espero que les haya gustado que les venga gustando todo lo que estoy haciendo la verdad que desde todo mi ser para ustedes y con todo el amor del mundo vamos a hacer otro par de temitas tengo acá anotado tengo acá anotado y les voy a hacer otro tema propio este es la de cara Santi que me lo pidió yo generalmente no lo toco esta samba la compuse también hace un par de años inspirado en un espectáculo que teníamos que hacer con la sincopada y donde el espectáculo estaba venido en módulos de acuerdo a los elementos tierra, aire, fuego, agua bueno o algo así y nos faltaban temas para poner en ciertos elementos y empezamos a componer y esta canción nació pensando un poco en el elemento del aire y en todo lo que trae la primavera consigo desde la brisa el viento las flores el olor los recuerdos y bueno nació esta canción que se llama Septiembre que es una samba y bueno la voy a hacer hasta donde me acuerde generalmente siempre la toca Pacu o la toca Leo también cuando tenemos que hacerla pero bueno vamos a batallar contra ella espero que les guste Septiembre una samba septiembre me acaricia como el sol y el canto de un gorrión me eleva al cielo que apre de fiesta se visten las flores y eres la canción el aire adormecido que despierta de fiesta se visten las flores y eres la canción el aire adormecido que despierta flecha de luz brote de ilusión suave el volar de un panadero se peina de brisas el sauce estalla de verde en su caos río manso como espejo se peina de brisas el sauce estalla de verde en su caos río manso como espejo se abre el cielo en flor para mí para vos para los ojos y nos saludan galerías y arboleras nos invitan las veredas a pasear bajo el sol y así cuando al final un olor resuelve la oscuridad nos guiará la luna y abrazar este es que el sueño te tendré una vez que el sueño me recuerda tanto a vos las tardes de los lones maté se va dolor a tierra y en la ternura del jazmín del jazmín se hace canción y se vuelve siempre primavera y entre tus manos la ternura del jazmín se hace canción se vuelve siempre primavera la ternura flecha de luz brote de ilusión suave dar de un padre mezcla de música perfume si es la sensación de acariciar a veces en vuelo mezcla de música perfume si es la sensación de acariciar a veces en vuelo se abre el cielo para mí para vos para los ojos y nos saludan galerías y arboletas nos invitan las veredas a pasear bajo el sol y así cuando al final resumen en la oscuridad nos guiará la luna y abrazar los creces que en un sueño te tendré una vez más que en un sueño te tendré una vez más ese fue septiembre 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 también una canción que me gusta mucho me gusta mucho cantar bueno como por ahí escucharon en la entrevista que me hacía a los chicos estuvo muy divertido otra vez les vuelvo a agradecer por la convocatoria yo canto en el carnaval soy uno de los cantantes de la comparsa Marimarí de Cruz Central Entre Riano y bueno sé que hay muchos chicos y gente que está mirando que es fanática del carnaval les mando un saludo a todos mis amigos los chicos del grupo de la cuarentena tenemos un grupo de amigos que están siempre presentes y haciéndome el aguante así que les mando un beso grande a todos ellos y bueno esta canción es un enganchadito de algunas canciones clásicas de Marimarí así que a ver que sale porque siempre hago enganchado y engancho cualquier cosa así que pero bueno esto va para todos los fanáticos de Marimarí canta 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 linda gente que la alegría está aquí el carnaval es y el carnaval es marimarí canta 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 linda gente que la alegría está aquí el carnaval es y el carnaval es y y lo trajo ahora marimarí y lo trajo lo trajo marimarí y lo trajo ahora marimarí canción de carnaval desfile de culo se escucha el sonido de un tambor caeré esa compás la magia se enciende tu motor marimarí y sumergite en la locura explota el carnaval es un diluvio de alegría que hay que disfrutar que no se acabe esta noche vas a ser feliz amos y marimarí leeme sentir la emoción historias que tocan el corazón el cielo se enciende tu imaginación marimarí cuenta con vos fruta la lámpara que el ingenio lo enamora la planadora la planadora pedí un deseo y te lo va a sentir ahora de rojo y negro volvió él carnaval carnaval pintar tu corazón de rojo y negro sentier carnaval de rojo y negro dejarte seducir por los colores de marimarí subite a la ilusión de la comparsa que te hace feliz sé central una pasión que llevo en el corazón sé central una pasión quiero brindarte emoción cantar 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 y la gente que me van a hablar de amor si hoy vuelvo a verte venimos de la cintura a llegar sin parar sin marimarino hay carnaval cantar 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 tan linda gente que me van a hablar si hoy vuelvo a verte venimos con la cintura baila sin parar sin mar y mar y no hay carnaval mar y mar y mar y queremos a comparsa que lindo que es el carnaval y ojalá que podamos disfrutar de esta fiesta este verano bueno un abrazo para todos los amigos de mar y mar y para los amigos de toque de samba un abrazo enorme bueno vamos a ir terminando les voy a hacer un temita más propio este es uno de los primeros temas que compuse allá por tenía como 15 por ahí 15, 16 y bueno salió este tema este tema de amor-desamor bueno ustedes escuchenlo y después después dirán es hace mucho que no lo canto y en esa época de adolescencia siempre lo cantaba todos mis amigos todos mi grupo de compañeros lo cantaban y estaba muy bueno porque reunión que había reunión que me tenían esta canción así que bueno espero que les guste mucho no es el tiempo que mis versos no te encuentro si te digo que aquí no ha pasado el tiempo y todo sigue igual sin ti hoy hoy la rutina se me ha vuelto pasatiempo y no es final lo que vivo es un infierno de ser y no es final y no es final y no es final porque me enseñaste a ver el mundo a tu manera de ser a buscar un paz en lo profundo a resistir sin caer y a cruzar la vida que me ha vuelto a pasar y ahora siento y ahora siento que no puedo con mi mente ni mi cuerpo que me acuerdo de tu voz cuando lo quiero y es por ti Todo lo que quiero hacer por mí Porque me enseñaste a ver el mundo Tu manera de ser A buscar aún más en lo profundo A resistir sin caer Y a creer en la vida a pesar De las heridas Porque me enseñaste a ver el mundo Tu manera de ser A buscar aún más en lo profundo A resistir sin caer Y a creer en la vida a pesar De las heridas De las heridas De las heridas Todo es por mí Todo es por ti, se llama Nunca le puse un título Pero podía ser a pesar de las heridas Todo es por ti Pero después creo que escuché Que había una canción de no sé quién Que se llamaba a pesar de las heridas Entonces le quedó todo por ti Bueno, gente Muchísimas gracias A los chicos de la Casa del Árbol Un abrazo gigante La verdad que esta propuesta Que han emprendido En este último tiempo La verdad que nos viene bárbaro a todos Para poder distraernos un poco Salir de esta rutina Salir del encierro Y poder escuchar un poco de música Poder mostrar un poco también lo que hacemos Y bueno, un abrazo grande para todos Y todos los que están ahí mirando Y les dejo esta canción Y con esta ya me despido Hoy Emi me preguntó cuál era como mi caballito batalla Y yo por ahí esta canción Me ha dado un montón de satisfacciones He podido cantarla En un recosquín En un varadero Y bueno, la verdad que Es una canción Que tiene una letra muy fuerte Y la melodía es muy linda Me gusta mucho cantarla Y bueno Y va para todos ustedes Nos vemos la próxima Un abrazo grande Que tengan buena semana Y buen fin de semana Y que se vaya a la humedad por favor A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las normas de la muerte Me contigo con una palabra Que alguna vez fue tan transparente La ternura del agua que corre Me recuerda a la ciudad de unos trenes Sales de los mares Curvas en los puertos Con mujeres escarsas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares No te mates Solo es una forma más De demorarse Las tardes tranquilas Cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Rosa de feria Y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual Contra uno mismo Contra uno mismo Y eres más ganada No te pares No te mates Subes una forma más De demorarse Recuerdo la quietud De la tierra La quietud estaba adentro Se cremas en dos milagros A la hora del infierno A la hora del infierno Este hombre trajo ¿Quién escribirá ¿Quién escribirá Para qué? Para que vivo Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.